Hola amigos, bienvenidos a Cocina Identidad. El día de hoy, hablando un poco de esas tradiciones que nos dan identidad, vamos a hablar del origen de estas fiestas tan importantes para nosotros los mexicanos, las posadas. Recordemos que los que inician estas fiestas son los frailes agustinos. Fue la tercera orden que llegó a la Nueva España en 1533 y ya para 1587, Fray Diego de Soria le va a solicitar al Papa Sixto V que le dé permiso de hacer nueve misas de aguinaldo. La palabra aguinaldo es una palabra de origen visigodo que significa regalo y era como premiaban los antiguos reyes visigodos de Castilla a sus leales servidores. Y de ahí que, bueno, seguimos recibiendo un aguinaldo, pero ellos querían premiar a los indígenas, a nuestros antepasados indígenas con este regalo. Claro que también coinciden estas posadas con la novena de Huitzilopochtli. Por lo tanto, eran nueve misas para evangelizar a nuestros antepasados indígenas y hablarles sobre la verdadera luz que representó la natividad de Cristo. Para finales del siglo XVI, las monjas concepcionistas, unas monjas que estaban ubicadas atrás de la actual calle de Tacuba van a iniciar el festejo de rosarios donde empiezan a hacerles posadas con villancicos a los niños indígenas y de esta forma irlos evangelizando. Así se va forjando la identidad de una nación. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.